Bueno, buenos días a todos. De nuevo, tras la pausa del café, ahora vamos a estar un ratito con Antonio Litte, que nos va a hablar de Google Analytics. Antonio lleva 25 años dedicándose al SEO y estas cosas. Y es una goza tenerlo aquí y tenerlo en la Meetup de Zaragoza, que nos conocemos bastante. Y bueno, os dejo con él, que seguro que aprendemos todos mucho. Gracias, Antonio. Gracias. Bueno, pues, buenos días a todos. La charla que voy a dar es centrada sobre todo en Google Analytics, pero sin perder vista que no es más que una herramienta más de analítica web que tenemos. Esta sesión va un poco de evangelizar de la importancia que creo que tiene utilizar una herramienta analítica web o aplicarla a todos los proyectos. Más que nada porque es la única forma que tenemos de medir todas las acciones que hagamos, si tienen éxito o no tienen éxito, si sirven para algo o no. Yo suelo escuchar, es que la gente hace campañas, clientes hacen campaña de Facebook, trabajan con influencers, campañas con Google Ads, etcétera, acciones o promociones offline. Creo que la única forma de saber si eso sirve para algo, qué canal es el que mejor funciona, es tener una herramienta de analítica, como puede ser Google Analytics, que es la más popular quizá, porque es la que nos va a decir lo que sucede cuando el usuario llega a nuestro sitio web. Nadie vive de likes, lo hablaba hace un rato tomando el café con unos amigos. Los likes no dan de comer, todas las interacciones que puedas tener en redes sociales no sirven para nada. Lo que te interesa es que los usuarios lleguen a tu sitio web y saber qué es lo que hacen una vez que llegan a tu sitio web, qué es lo que compran, qué es lo que no compran, qué es lo que buscan, un poco la vida del usuario cuando llega a tu sitio web. Os voy a intentar enseñar en los 40 minutos que tenemos cómo usar o cómo poner en marcha Google Analytics bien profesional, hacer una instalación, una implementación profesional de Google Analytics en el sitio web. Voy a intentar ir un poquito rápido para que podamos ver lo que realmente es interesante y un poquito más avanzado, que sería el Data Layer y Google Tag Manager, como una herramienta perfecta para trabajar con Google Analytics y otras herramientas de analítica web. Es aquí donde está lo interesante de la charla y lo profesional de la charla. El ir un pasito más allá de lo que permite hacer Google Analytics por defecto, utilizar el Data Layer y Google Tag Manager como ese paso más para tener una implementación de calidad, unos datos de calidad y poder sacar partido de todos esos datos que vamos recogiendo. ¿Por qué analítica web? Pues disponer de datos, conocer a los usuarios, qué es lo que hacen los usuarios una vez que llegan a nuestro sitio web. Una herramienta que nos da muchos datos también es Search Console, pero Search Console te da información de lo que hace el usuario cuando está en los resultados de búsqueda de Google. En el momento que los abandona y llega a tu sitio web, esa herramienta Search Console obviamente ya no te da información. Necesitas Google Analytics, Yandex Métrica, Clarity, cualquier herramienta de analítica que te diga qué es lo que están haciendo los usuarios una vez que llegan a tu sitio web. Algo parecido con el email marketing, MailChimp, ActiveCampaign, etcétera. Te puede dar información sobre aperturas, rebotes, clics, etcétera. Pero cuando el usuario deja el email y aterriza en tu sitio web, esas herramientas no te dan ya información. En Search Web nos puede servir para detectar tendencias, patrones, cosas buenas o malas que pueden pasar. Este pico que hay ahí es del día que salió en el hormiguero Eduardo Casanova. Este es un sitio web que tiene una entrevista a Eduardo Casanova. El resultado es gente a las 10 de la noche googleando Eduardo Casanova, te encuentra la entrevista y ese día tienes un pico de tráfico. A veces no son tan exagerados. Aquí en la parte final del gráfico hay algunos picos. Entonces, puede que sean acciones que ha hecho el propio cliente o que hemos hecho nosotros. Es una campaña de email, una campaña en redes sociales o que nos ha mencionado alguien. Está bien saberlo si nos han enlazado desde las redes sociales o desde algún artículo. Si tenemos esos datos y se pueden analizar, esto es un caso real de un cliente que en 2021 facturó 500 y pico mil euros. En 2022 lo ha cerrado casi duplicándolo. Aprovechando un poco los datos que sacamos de Google Analytics para saber qué es lo que está buscando la gente y qué es lo que está, es un e-commerce, qué es lo que está comprando la gente en el sitio. Si están buscando algo que no tenemos, pues vamos a dárselo. Si no tenemos datos y queremos saber qué está pasando en el sitio, o sacamos la bola de cristal o nos inventamos los datos. El tener un sitio web y preocuparnos de la analítica, yo soy muy de metáforas chorras, es como tener un hijo. Tú puedes tener un hijo, tienes una web, a partir del momento en el que tienes el hijo te puedes despreocupar, pero tú tienes que ir siguiendo a tu hijo. Si va bien en el colegio, las notas que va sacando, sería el equivalente a tener una web y preocuparte de lo bien o mal que va la web. Si va mal, te plantearás hacer algo para que vaya bien. Yo voy a hablar de Google Analytics, pero herramientas de analítica hay un montón. Es la más popular, pero podemos tener también ya index métrica, Clarity, Matomo, Hotdiar o alguna de las que se venden ahora como Cookies, sin uso de cookies, como sería Fatom o Plausible. Son dos opciones bastante populares. Y ya que hablo de Google Analytics, ¿qué tiene de especial Google Analytics en este año? Pues GA4. A poco que tengáis experiencia con Google Analytics, estáis al tanto de que este es el año de GA4. Google ya ha mandado a algunos correos a sustaviejas de que en julio cerramos Universal Analytics, no vas a tener datos, bla, bla, migra a GA4, etc. GA4 no es una evolución o una nueva versión de Universal Analytics. Es casi un borrón y cuenta nueva. El modelo de datos que hay en GA4 es totalmente diferente. La forma en la que se trabaja es totalmente diferente. Si habéis entrado a ver informes de Universal Analytics y de GA4, cambia totalmente. Se parece como un huevo a una castaña. Entonces, es un salto bastante significativo en lo que sería el uso de Google Analytics como herramienta. Tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Para mi gusto, quizá una de las cosas que menos me gusta de GA4 es que es una versión beta. Es una versión beta muy beta. Hay cosas que ni están ni se les espera. Y de aquí a julio, pues, bueno, no sé si se pondrá las pilas esta gente o llegaremos también con cosas pendientes. En Universal Analytics teníamos página vista, teníamos eventos, teníamos transacción, los eventos para registrar cosas como enlaces salientes, descargas de ficheros, envíos de formularios, todo eso se registraba con eventos. En GA4 es todo eventos. Es una de las cosas que cambia radicalmente y a la que nos tendríamos que acostumbrar. Cuando yo empezaba a hablar de GA4, lo explicaba de esta forma, mis metáforas creativas. Si esto es lo que quiero con Universal Analytics, pues, me voy al IKEA, cojo el mueble, me lleva más o menos tiempo, pero lo tengo fácil. Con GA4 ha mejorado un poco la cosa en el último año, pero era soltarme en el bosque con un hacha y si te descuidas el hacha ni está afilada. Entonces, el llegar a tener ese mueble era un poquito más perfectamente posible, pero te lleva tiempo. Si os va más la gastronomía, ¿qué es lo que puedo hacer con GA4? Pues, bueno, si me conformo con lo básico, pues, es copiar, pegar, código de seguimiento, utilizar un plugin y ya tengo información. Pero si soy más chivarita o quiero tener información de más calidad y quiero tener más datos con los que luego tomar mejores decisiones, me voy hasta el cachopo, en el que, bueno, compro ternera de calidad, me lleva tiempo de preparación, pero tengo un resultado final que es bastante más satisfactorio. ¿Cómo migro de GA4 a Universal Analytics? Pues, bueno, no hay un botón mágico de migrar ni hay una herramienta de migrar. Por lo tanto, es un proceso que puede ser más bien manual. Lo que es la implementación en WordPress o en cualquier otro sitio web es muy parecida a lo que podemos hacer o a lo que hemos podido hacer hasta la fecha con Universal Analytics. Creabas una cuenta, una propiedad, una vista, la configurabas, añadías cosas a la vista, vistas adicionales, filtros, objetivos, etc. Creo que es más fácil ahora porque simplemente tenemos cuentas y propiedades. La propiedad tiene un flujo de datos, que es lo que, en definitiva, vinculamos luego al sitio web para que reciba datos, pero sería un flujo de datos. Entonces, es crear la propiedad, crear el flujo de datos, obtenemos un ID de medición. Si los de Universal Analytics empezaban por UA, estos empiezan por G. Podemos hacer la configuración básica de propiedad, flujo de datos, instalar el ID de medición y si soy de los ya te como, pues lo tengo hecho. Si quiero algo más elaborado y quiero más datos, más información, me toca trabajarlo un poquito más. En grosso modo, a fecha de hoy lo que podemos configurar en la propiedad es la zona horaria, la moneda, los ajustes de datos, la conservación, es decir, qué histórico de datos puedo tener. Esto es muy importante porque por efecto viene a dos meses y os recomiendo cambiarlo a 14 meses, que en este momento es lo máximo que nos deja. Y si queréis filtrar tráfico interno por excluir vuestras propias visitas por la IP, pues esta sería una de las opciones. Y el flujo, sí que podemos configurar la medición mejorada, que ahora vemos qué es lo que me da. El multidominio, si tenéis varios dominios, tráfico interno por excluir vuestras propias visitas y si tenéis un e-commerce, pues es muy importante la exclusión de referencias, algo que también había en Universal Analytics y es para que PayPal, Stripe o RedSys o cualquier pasarela de pago que tengáis no se atribuya a todas las ventas que tengáis. El usuario sale del sitio, vuelve y como vuelve de PayPal o de Stripe o de donde sea, pues se atribuyen las ventas, lo cual es un poco cagada porque pierdes la referencia de cuál es el canal que mejor funciona. Vista de la configuración de la propiedad, la configuración del flujo, donde tenemos la medición mejorada y otras cosas que aparecían antes. En lo que son los ajustes, hay que hacer scroll o hay algunas cosas que están un poquillo más escondidas. ¿Esto tiene la sed? Sí. El tráfico interno, las referencias no deseadas, que serían quizá las dos cosillas que más importancia creo que pueden tener, sobre todo las referencias no deseadas si tenéis una tienda online con pagos en plataformas externas. La medición mejorada que llama Analytics, G4, sería esta de aquí, la que se puede configurar, pero por defecto mide cosas que Universal no medía por defecto, como son los enlaces salientes y descargas de ficheros. Enlaces salientes, cualquier enlace que lleve a una URL que no sea vuestro dominio. Direcciones de correo, enlaces a correos electrónicos, a teléfonos, a perfilers sociales. Si tenéis enlaces a perfilers sociales en vuestro sitio, eso lo mide por defecto. También el scroll en la página, interacción con vídeos, de momento solo YouTube, ya que esto es de Google, pues, ¿para qué voy a meter a otros? Pero poder saber si el usuario ha empezado a ver un vídeo, si ha visto un 50, un 90%, si ha terminado de ver el vídeo, si uno de los objetivos que tú quieres para el usuario es que vea un vídeo. O sea, tú sabes que ha llegado a la página, pero no si ha empezado a ver el vídeo o si lo ha terminado de ver. Que yo esté cinco minutos en tu página no significa que me haya visto tu vídeo de tres minutos. Simplemente estaba allí y no he interactuado con el vídeo. También hay algo de interacción de formularios, pero a mí me parece que es un poco castaña en este momento y no podéis dejarlo activado si queréis, pero yo no confiaría mucho en la información que nos da. Todo eso viene activado por defecto. También viene activado lo que sería la búsqueda interna. Y es algo que en Universal Analytics no venía. Había que activarlo, había que ponerle, si trabajas con WordPress, el parámetro de búsqueda, creo que es la S, había que añadírselo para tener resultados de la búsqueda interna. En GA4 viene por defecto lo único, he visto alguien por Twitter que se quejaba o comentaba que antes venía configurado por defecto para que los parámetros de búsqueda fuese la S, la Q, Query, Search Query, los más habituales en PrestaSoft, WordPress, etc. Y que en alguna configuración habían desaparecido, no venían pre-rellenados como suelen venir. Por lo tanto, pues echar un vistazo a eso si empezáis o si creáis una nueva propiedad, un nuevo flujo con GA4, configurar que lo del buscador interno esté bien. Va todo de eventos, como decía. Entonces, hay una serie de eventos que son automáticos. Es decir, los recoge GA4 sin que yo tenga que hacer nada, simplemente poniendo el código de seguimiento allí. Y serían los habituales. Página vista, clics en enlaces externos, descargas de ficheros, interacciones con vídeos, si son de YouTube y otros más. Hay también eventos recomendados. Algo que se puede hacer en GA4 es crear eventos personalizados. Registrar una acción del usuario a la que yo le quiera dar un nombre. Antes de crear vuestros propios eventos, consultar los eventos recomendados. A lo mejor existe ya uno recomendado que cumple con la necesidad que podéis tener, como puede ser el login, el sync app, registros de nuevos usuarios, accesos de nuevos usuarios. El join group, si es un grupo de membresías, en el momento que pasa de un grupo a otro, se puede registrar. Eventos recomendados de e-commerce. Hay uno que es bastante interesante, que es el Generate Elite. Registrar conversiones, alguien que te rellene un formulario de contacto, o que un formulario de solicitud de información o suscripción a Newsletter. Es alguien que ha manifestado un interés en algo específico de tu sitio y puede ser considerado como un lead, que luego te puede servir para crear campañas o una audiencia, segmentar un poco posibles acciones o campañas que puedas hacer. Vale, si vengo de Universal Analytics, ¿cómo me llevo todo eso a GA4? Pues bueno, como decía, no hay una migración. Entonces, buena suerte, porque te toca repasar qué es lo que se ha hecho con Universal Analytics e intentar adaptarlo todo al formato o al modelo que tiene GA4. Yo lo que suelo mirar es si hay dimensiones personalizadas, métricas personalizadas, las vistas, los filtros, los objetivos que se han creado en Universal Analytics, porque todo eso mágicamente no se traslada a GA4. Entonces, lo tienes que mantener. Mucho de lo que puedes encontrar en Universal Analytics, a lo mejor no hace falta ni migrarlo, ni traspasarlo a GA4, como son los eventos. Hay muchos eventos que son descargas de ficheros, envíos de formularios, visualizaciones de vídeos. Eso que en Universal Analytics había que hacerlo manualmente, había que programarlo manualmente con eventos, pues muchas de esas cosas en GA4 ya vienen de serie. ¿Cómo configuro GA4 en WordPress? Pues como casi todo en esta vida, WordPress con un plugin. Y tú buscas Analytics en plugins para WordPress, te sale en mil y pico y para gusto los colores. Entonces, podéis utilizar el que os dé la gana, en función de las necesidades o expectativas que tengáis. Yo me suelo quedar con estos. Creo que son los más populares o los que a mi gusto mejor han ido funcionando en mi experiencia o en trabajos que he ido realizando. El oficial de Google, SiteKit, Monster Insights, GA Google Analytics o GTM para WordPress, que es el que yo os recomendaría si queréis llegar al cachopo con patatas y pimientos, a tener más datos, más calidad. Otras opciones poco recomendables, pero te las vas encontrando porque supongo que a todos os habrá pasado que os cae un WordPress que yo no lo he hecho, yo no lo he creado, lo ha creado, lo creo, vete a saber quién, échale un galgo y pídele explicaciones. Yo me he encontrado códigos de seguimiento de Google Analytics en plugins, obviamente, pero también en el fichero de funciones, en el header del tema, en muchos sitios. Si es un WordPress que ha ido cayendo de persona en persona, te encuentras que a lo mejor tiene dos, tres o hasta cuatro códigos de seguimiento de Google Analytics y son el mismo, los tienes duplicados. Entonces, es algo a lo que si yo era de un WordPress, pues le echaría un vistazo. Si tiene, no tiene y si tiene, si está duplicado y si detectas duplicidades, pues dónde están esas duplicidades para quitarlas porque si no los datos no te van a servir para nada, te duplica las páginas vistas constantemente. Como decía, pues dos ya son muchos. En cuanto hay duplicidad en la medición, los datos ya no te sirven para mucho. Pros y contras, a los plugins que yo recomendaba, a todos les pongo un pero. Bueno, Monster Insights quizá con la versión gratuita no tiene mucho sentido con GA4 porque algo que hacía por defecto la versión gratuita era registrar enlaces salientes, descargas de ficheros. Es algo que de forma nativa ya hace GA4. Por lo tanto, es un plugin que se actualizará, supongo, en próximas versiones, pero a fecha de hoy se queda en lo básico, en una medición básica de lo que GA4 tiene por defecto. Pero del oficial de Google no me gusta que sigue obligándote a vincular una propiedad de GA4 y una de Universal. Entonces, si empezáis de cero a fecha de hoy, Universal yo creo que no te sirve para nada porque en julio desaparece y vas a tener seis meses de datos que no te van a aportar nada. Todo eso es lo que tenía la medición mejorada. Y si quiero algo más, aparte de la medición mejorada, es decir, quiero más datos, mejores datos, porque luego tomaré mejores decisiones. Si quiero algo más que la medición mejorada, hay la opción de utilizar un plugin adicional. Si tiráis de e-commerce, pues uno que sería obligatorio es un plugin que sí que añada todo lo que es o envíe a GA4 todo lo que es la información de comercio electrónico, productos vistos, añadidos al carro, inicio del checkout, finalizar el checkout, lo que sería el purchase, la compra, todo eso a través de un plugin que añada esas opciones o bien a través de Google Tag Manager, que es bastante más sencillo de lo que puede parecer. Algo que no hace ningún plugin es, si tu sitio no es e-commerce, si es de contenido, si es una revista, un periódico, un medio digital, el sacarle partido a toda la información que puedes tener disponible en WordPress. Que yo sepa, no hay ningún plugin que te habilite eso, del mismo modo que un plugin te habilita toda esa capa de información de e-commerce para mandar a Google Analytics. Bueno, Tag Manager es un gestor de etiquetas, es decir, es un intermediario entre tu sitio web y Google Analytics o Google Ads o Facebook, si utilizáis el Pixel de Facebook o cualquier otra plataforma de analítica o de marketing que puedas tener y que quieras tener comunicada en tu sitio. Una de las cosas que me gusta es que simplifica la gestión. No necesito un plugin para ActiveCampaign, un plugin para Analytics, un plugin para Facebook, sino que lo puedo gestionar todo con Tag Manager. Digamos, pues un intermediario que sirve para enviar y recibir información del sitio. Entre mi sitio web y Tag Manager está el DataLayer, que es un conjunto de datos que yo tengo disponible o que mi sitio web pone disponible para que luego los pueda enviar donde tenga que enviarlos. El cuarto plugin que recomendaba está muy bien porque te habilita ese DataLayer. Es quizá una de las cosas que para los que no tengan un perfil de desarrollador puede costar más. Que mi sitio web tenga disponible o ponga a disposición de Tag Manager y mucha información. Este plugin es fantástico para eso porque todo lo que es comercio electrónico lo habilita. Incluso si no es comercio electrónico y son contenidos, revista, periódico, medio digital, lo pone bastante más fácil. Crea todos los eventos necesarios, rellena todo ese DataLayer con información que vamos a necesitar. Esta es la definición oficial que saqué de los conceptos básicos que manejas con Tag Manager. Lo que es el DataLayer, lo que es una etiqueta, lo que es un activador y lo que es una variable. En lenguaje más simple, la etiqueta es algo que sucede, envío información a Google Analytics. Puede ser alguien ha iniciado la reproducción de un vídeo, alguien ha hecho una compra en el sitio, alguien ha añadido un producto al carrito. El activador es cuando sucede, cuando sucede es cuando el vídeo ha finalizado o cuando hago clic en una URL que termina en .zip o una URL que empieza por mail to dos puntos, es un enlace de correo. Y la variable es el dato que leemos o enviamos. Básicamente es eso. ¿De dónde salen los datos? Normalmente del DataLayer. El DataLayer se puede ir alimentando con toda la información que nosotros estimemos oportuno. El activador, lo que hace que algo suceda, que algo se envíe a Analytics, a Facebook o donde sea, puede ser cualquier tipo de cosa. Que la URL en el navegador coincida con un patrón. Que el usuario haga clic en un enlace. Que ese enlace contenga un texto. Contenga que la URL del enlace contenga algo. Que un elemento esté visible o no visible. Puede ser un pop-up, una ventana modal. Puede ser la respuesta de un formulario como ContactForce 7, NinjaForce, etc. Si se manda de forma dinámica, el formulario desaparece o te sale un mensaje enviado correctamente. Es un elemento que no está visible. En algún momento está visible. Se puede controlar como un evento. Algo que sucede en mi página. Recuperar los datos los puedo hacer desde el DataLayer. De hecho, el DataLayer es donde está toda la información que luego puedo enviar a Google Analytics o distintas plataformas. Hay extensiones que me permiten ver qué es lo que hay en el DataLayer. Y sin extensiones se puede ver igualmente porque me voy a la consola del navegador, escribo DataLayer, le doy al intro y allí sale un array de toda la información que hay allí disponible. Esta es la forma en la que se manda información al DataLayer. Si tenéis un perfil más de desarrollador, pues esto es una pequeñita línea de Javascript con la que yo añado información al DataLayer. De esa forma queda disponible para que yo luego la pueda enviar a Google Analytics o donde sea. En ese plugin, el GTM para WordPress, añade un montón de información en el DataLayer. A ver, si trabajo con Custom Post Type, una cosa que puedo tener es qué tipo de post es. Ha habido una charla a primera hora de la mañana que era de Advanced Custom Fields y Custom Type. Por defecto tienes Page, tienes Post, pero puedes tener Portfolio, puedes tener cualquier tipo de post personalizado. Una cosa que te puedes llevar a Analytics es qué tipo de post. A lo mejor por la URL lo puedes saber porque es barra, barra, porfolio, barra no sé qué, entre páginas y post o entradas. A lo mejor es más complicado diferenciar, pero ese dato lo tienes en el DataLayer. El tipo de post de la página, información sobre el autor. Algo que te puedes llevar a Analytics también a través del DataLayer es el autor de un post. Y luego saber cuáles son los autores que más tráfico generan, que más retención causan que el usuario siga en tu sitio web. Todo esto es información que ese plugin pone a nuestra disposición. Incluso si el usuario está conectado o desconectado y el rol del usuario. Si tenéis distintos roles, aparte del invitado, el customer, el subscriber, editor, autor, etc. Todos los que podáis crear. Y algo que me parece bastante práctico, interesante, es que ese plugin con comercio electrónico pone también información sobre el cliente. Y algo que se puede aprovechar bien, si vemos toda la presentación, es tener en el DataLayer cuánto se ha gastado el usuario desde que empezó a comprar en mi sitio web y cuántas compras ha hecho. Cero compras, cero euros. Tres compras, 10 euros. Esa información la tienes en el DataLayer y no solamente es útil para mandar información a Analytics, sino que también es útil para personalizar algunos contenidos que le podamos presentar al usuario. También ese plugin añade en WordPress una serie de eventos. Es decir, le manda una señal a Tag Manager de que ha sucedido algo. Eso lo podemos aprovechar para saber que ha sucedido algo y mandárselo a Google Analytics. Todo lo que es con comercio electrónico, importante si tenéis tienda online. Si no es comercio electrónico, pues, bueno, cuando el usuario hace login, cuando el usuario es nuevo, se registra. Obviamente, en la vida del usuario solo se registra una vez en tu sitio. Y tiene un conjunto de eventos también que se integran con Contact 4.7. Si no usáis Contact 4.7, utilizáis cualquier otra cosa, pues, bueno, esto de aquí no os vale de Contact 4.7, pero hay opciones. También se pueden obtener datos, leer datos y pasarlos al DataLayer con selectores CSS. Todo lo que esté en la página se puede leer y se puede pasar al DataLayer y se puede pasar a Tag Manager. Unas veces es más fácil porque el plugin ya lo ha hecho y otras veces lo tengo que poner de mi parte. Pero cualquier cosa que esté en la página se puede leer y se puede traspasar como una variable a Tag Manager. Entonces, creo que una de las cosas más importantes es la variable porque es el dato que quieres pasar. Si esa variable no tiene un valor porque es nul, un defined, no existe, ¿vale? Si habéis hecho algo de JavaScript, sabéis que es un poco problemático cuando una variable no está definida, no tiene valor, le he puesto un valor que no es el correcto, ¿vale? Eso suele dar problemas. Entonces, todas las variables que queramos tener disponibles hay que creerlas en Tag Manager, ¿vale? Una vez que están creadas en Tag Manager, las podemos ya mandar donde queramos, ¿vale? A la hora de enviar datos, bueno, ahora vemos unas pantallas de configuración de ese plugin. Puedo preguntar si lo usáis, pero supongo que algunos sí que utilizáis este plugin. Se puede configurar, de hecho, darle una revisión porque por defecto no viene configurado, como a uno le puede gustar, ¿vale? Pero el configurar a vuestro gusto, ¿vale? Qué información queréis tener en el data layer. Activar las cosas que queréis tener en el data layer no significa mandarlas directamente a Tag Manager Analytics, que es simplemente que están a vuestra disposición, ¿vale? Yo cosas que no suelo añadir es el nombre del autor, el email del cliente, el nombre de usuario del que está, porque yo lo considero un dato personal, ¿vale? El nombre del autor puede ser discutible porque es algo que está visible el username o el display name que tiene en las páginas, que es como firma los contenidos, es algo que está visible, es algo que es público, ¿vale? De todas formas, es un dato personal. Yo no se lo paso a Analytics. Yo sí quiero tener información del autor, paso el ID del autor. Luego se lo puedo cruzar con la base de datos de WordPress, en Data Studio, en Excel o donde quiera, y le pongo ya un nombre a un ID numérico, pero datos personales no los paso, ¿vale? Algo interesante si es de contenidos es los términos de la entrada, ¿vale? Términos de la entrada, categorías, etiquetas, porque luego eso se lo puedo pasar a Analytics también y hacer una agrupación de contenidos por categorías, por secciones, por apartados, etc. ¿Vale? Entonces, activar todo lo que queráis tener disponible en el data layer. Yo no uso Contact 4.7, pues no actives la opción de Contact 4.7, o sea, no te va a aportar absolutamente nada. ¿Vale? En el data layer está toda la información que hayáis decidido incluir y la tendríais disponible para mandar la Analytics. ¿Vale? Pasos a seguir, si tenéis un e-commerce, ¿vale? Activar la integración con WooCommerce. Es un checkbox que no viene marcado por defecto. ¿Qué es lo que queréis mandar? ¿Vale? Pues la opción de comercio electrónico mejorado. Si queréis o no queréis los datos del cliente. Si queréis el SKU, el ID de producto como identificador del producto. ¿Vale? Es personalizar un poco toda esa información que se pasaría a Tag Manager. Si tenéis un sitio de contenidos, pues bueno, sugerencias e ideas es, ya que tengo el tipo de post, tengo la categoría, tengo las etiquetas, tengo el autor, y solo puedo pasar a leerlo del data layer y pasarlo a Tag Manager porque luego puedo hacer un informe de páginas por autor, por categoría, por etiqueta, por tipo de post, si tengo muchos tipos de post personalizados. Yandex Métrica es otra herramienta de analítica web que para editores tiene ya por defecto, tiene habilitado todo esto, ¿vale? Entonces, no es, se pueden utilizar las dos perfectamente, pero es algo que si quiero informes de contenidos en Google Analytics, me los tengo que currar un poquito más. ¿Vale? Una de las cosas que sacó hace poco, bueno, de actualizaciones que ha tenido GA4 hace poco, es la agrupación de contenidos. ¿Vale? Es poquitas semanas o meses, ¿vale? Que es agrupar páginas con una temática o un patrón similar, agruparlas. Entonces, en Universal Analytics podíais crear hasta cinco grupos de contenidos, si no me falla la memoria, aquí de momento hay uno. Entonces, puede ser agrupar por el autor, agrupar por la categoría, agrupar por etiqueta, agrupar por el tipo de post, ¿vale? Pero es una opción, ¿vale? Y en el informe de interacción, páginas, pantalla, grupo de contenidos, estaría eso listo, ¿vale? Esta sería la configuración Tag Manager de la etiqueta de GA4 en la que, pues bueno, yo le he añadido todo lo que quiero tener, el grupo de contenido, categoría, etiquetas, ¿vale? Lo de la categoría aquí hay que currárselo porque si tenéis una entrada que esté o un post que esté en más de una categoría, te van a venir concatenadas con una coma, ¿vale? Entonces, si tenéis una sola categoría, súper fácil, te pasa aquí la única categoría y luego la puedes utilizar para hacer unos informes y ver específicamente por el tipo de contenido, ¿vale? Con el usuario, ¿vale? Eventos de cuando se registra, cuando accede, ¿vale? Y algunos ejemplos prácticos, yo creo que lo voy a ver todo contra pronóstico, ¿vale? Entonces, leer el Data Layer y pasárselo a Analytics, ¿vale? Algunos ejemplos prácticos de cómo hacerlo, ¿vale? Una opción sería con los formularios, ¿vale? Que es algo que creo que puede ser muy importante. Cuando alguien dedica tiempo a rellenar un formulario y enviar un formulario, es que le ha resultado atractivo o interesante, ¿vale? Quiere más información, quiere suscribirse, apuntarse, registrarse a lo que sea, ¿vale? Si tenéis la mayoría de formularios, creo que funcionan con AJAX. Es decir, no se recarga la página, no cambia la URL, por lo tanto, es algo que puede resultar difícil de medir. Una opción es hacer una página de agradecimiento. Es decir, una vez que el formulario se ha mandado, me lo llevo a una página de agradecimiento. La única forma de llegar a esa página de agradecimiento es rellenando un formulario. Eso se puede medir, ¿vale? Si no me gusta esa opción, pues puedo controlar la visibilidad de la respuesta. Es decir, un elemento que está oculto, pero en algún momento está visible. Si sabéis de CSS, pues el display non display block o lo que sea, opacity o lo que sea, ¿vale? Y otra opción sería con Javascript, ¿vale? Que es un poquito más elegante, ¿vale? Pero funcionaría igualmente bien, ¿vale? Esta sería la configuración de un activador en Tag Manager basado en visibilidad, ¿vale? Le digo cuál es el ID o el selector de CSS que es el elemento que tiene que estar visible. Y cuando esté visible, pues eso me sirve de interruptor, me sirve de activador, ¿vale? Con Tag Force 7, Ninja Force, WP Force, ¿vale? Todos tienen la opción, ¿vale? Se ha mandado, esa sería el class, el selector CSS que tendría que estar visible para saber que se ha mandado el formulario. Este sería el de Ninja Force, ¿vale? Y el de WP Force, todos tienen esa opción, ¿vale? Si lo quiero hacer de forma diferente, ¿vale? Lo mismo sería hacerlo con visibilidad que hacerlo con un listener de Javascript, que es decir, algo que está escuchando que suceda algo en concreto, ¿vale? Ese algo en concreto sería el evento que manda el plugin de Tag Force 7. Aquí sí que hay que ver la documentación o la ayuda que pueda tener el plugin para saber que se ha mandado. Este sería con Javascript puro y duro para con Tag Force 7, este con jQuery para un formulario de Ninja Forms y también con jQuery para un formulario de WP Forms, ¿vale? En todos estos casos, pues detecta cuando el plugin dice, ok, se ha mandado el formulario y en ese momento se lo puedo mandar a Analytics. ¿Por qué no me convence la forma que tiene Google Analytics, GA4 u otras herramientas? Porque lo que suelen mirar es el submit, el enviar el formulario. Tú cuando envías el formulario puede ser que te falten campos obligatorios, que el email no tenga un formato correcto, que haya habido algún problema a la hora de mandar el formulario, pues porque el servidor se le ha atragantado o lo que sea, ¿vale? No es una conversión fiable, ¿vale? La conversión fiable es cuando el plugin dice todo ha funcionado bien, el formulario se ha enviado, ¿vale? Entonces, ahí sí que lo puedo registrar, ¿vale? Este sería un ejemplo con Tag Force 7, ¿vale? Esto es lo que sucede, ¿vale? El evento que me da ese plugin y el evento que yo le mando a GA4 es el de Generate Elite, ¿vale? Que es una conversión en sí, ¿vale? Esto sería el equivalente a los objetivos en GA4, perdón, en Universal Analytics, ¿vale? El crear las conversiones, ¿vale? Si tenéis eventos que son muy importantes para el usuario y para vosotros, hay que crearlos como conversión, ¿vale? Por defecto el purchase es el único que viene y los demás, pues bueno, corren un poco de mi cuenta. Sería el equivalente a los objetivos que podíamos tener. Para terminar, no solamente que yo pueda mandar información a Analytics, sino que utilizar la información que hay en el data layer para hacer algo, para personalizar el contenido, ¿vale? Por ejemplo, puedo utilizar un plugin como Popup Maker. Ofrece muchas opciones de personalización cuando se tiene que mostrar el popup, ¿vale? Pero aprovechando que tengo un popup o dos popups, uno que se lo muestro al usuario cuando hace login y otro cuando el usuario se registra, ¿vale? Como tengo la información de cuántas veces ha comprado el usuario y cuánta pasta se ha dejado en las compras porque eso lo tengo en el data layer, lo que puedo hacer es decidir con Tag Manager cuándo mostrar ese popup y cuándo no. Es algo, es una configuración muy especial que este plugin, pues no la permite, pero con Tag Manager puedo aprovechar la situación, ¿vale? Un pequeñito script que sería el que muestra el popup, ¿vale? Y el evento, el que me da ese plugin de GTM para WordPress, que es cuando el usuario se ha registrado. Tengo un popup que solamente se mostrará una única vez en la vida del usuario y es cuando se registra, ¿vale? Y puedo tener otro que se mostrará al usuario cuando haga login, por ejemplo, ¿vale? Pero con la condición de que los pedidos realizados sea menor que uno, ¿vale? Porque en el data layer tengo una información que es total orders cero, ¿vale? Por si cuando haga login veo que no me ha comprado nunca, le puedo mostrar un popup en el que le digo, eh, anímate a hacer la primera compra, le das un cupón, un descuento, lo que sea, ¿no? Pero es una opción de utilizar la información que tenemos en el data layer, utilizar Tag Manager para establecer una serie de condiciones y ya no mandar información a Analytics, sino personalizarle el contenido que le mostramos al usuario, ¿vale? Para terminar, hay vida más allá de Google Analytics, muchas más herramientas que se pueden probar para reemplazar, sustituir a Analytics o complementar aquellas características que no pueda tener en Analytics. No os olvidéis de las cookies, ¿vale? Porque, bueno, hay que avisar que estas herramientas usan cookies y, pues, hay que avisar al usuario y un poquito a toda leche, ¿vale? Pues, consejos y recomendaciones. Entonces, básicamente, pues, si no empezáis de cero, revisad lo que ha hecho de Universal para un poquito más pasar. Mejor la medición por defecto que nada. Siempre hay tiempo de mejorar y de optimizar todo. Algo de JavaScript y CSS viene muy bien para aprovechar Tag Manager porque le sacas muchísimo más partido. Y, bueno, de cara a que en julio esto desaparezca, pues, buscar alguna forma de conservar datos. Hay una extensión para Google Sheets que te conecta con Analytics y te descarga en formato Excel, pues, los datos que queráis por si queréis conservarlos para que en otoño cuando desaparezca todo esto, pues, los tengáis. Y, nada más. Gracias por la atención y a vuestra disposición. Bueno, tenemos cinco minutos de preguntas. Si queréis. ¿Alguien? Antonio, gracias por la charla. Fantástico. Simplemente te quería hacer una consulta. Es muy del principio. Si, por ejemplo, estás pasando de Universal a GA4, ¿recomiendas? Hay una opción que sabes que es conectar la etiqueta de Universal con la etiqueta de, no sé si se me oye bien, de GA4. ¿La recomiendas? No. No. Eso con cosas heredadas, una vez que sabes dónde está el meollo, no te coge desprevenido, pero me tuvo un día descolocado porque hacía unas cosas raras analytics y es porque están conectadas las etiquetas. Entonces, hay una opción en GA4 que es estar atento, GA4 está atento a eventos que se lanzan desde Universal para registrarlos en GA4. Entonces, mi recomendación es borro ni cuenta nueva. O sea, no vincular las etiquetas, si pasa algo en Universal, que se quede en Universal pero que no te afecte a GA4. ¿Qué opinas de la competencia? Como Yandex, Matomo y todo esto. Yandex, yo te voy a hablar muy bien de Yandex, obviamente. Puede ser buen complemento para Analytics, sobre todo por dos cosas. Una de ellas son los informes de contenidos, que decía, es algo que viene directamente por defecto. Tienes informes muy específicos para medios, periódico, revista o medio digital o un blog. Es perfecto. Otra de las cosas buenas que tiene Métrica es la grabación de sesiones, que es algo que tiene también Microsoft Clarity. Si no te gusta tener las dos, puedes tener Yandex, Métrica o Clarity por la grabación de sesiones cuando veas que algo raro está pasando en el sitio. Cae mucho la conversión, cae mucho el tráfico, ves que hay algún problema a lo mejor en el checkout. Se puede habilitar temporalmente durante un par de semanas para que tengas datos suficientes y luego ver qué es lo que está pasando. Eso a mí me ha ayudado mucho a detectar problemas en el checkout. Cuando cae la conversión o llaman muchos clientes, oye, no puedo finalizar la compra. Entonces, mira, saber qué es lo que hace, qué es lo que está haciendo el usuario. Puede ser un problema técnico, puede ser un problema de usabilidad. Entonces, eso te da bastantes pistas. Cualquiera de estas herramientas puede reemplazar a Analytics perfectamente. Lo bueno de Analytics es que se integra con Google Ads, con muchas otras herramientas de Google. Entonces, por si haces Google Ads y Optimize, por cierto, esta mañana ha anunciado a Google que Optimize, si lo utilizáis alguno por tema de hacer experimentos, le quedan dos telediarios a Google Optimize. Lo bueno de Analytics es que es Google y se integra con Google. Pero Métrica a mí me parece una herramienta también fantástica. Puedes reemplazar, acompañar a Analytics en aquellas cosas en las que Analytics no es tan potente. O que en Analytics te llevaría tiempo a hacer, como los informes de contenidos. Bueno, Antonio, muchas gracias. Y a la siguiente. Nos vemos. Gracias.